Ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero las gatas se enloquecen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, seguro que voy, ponte ready, si te toca lo tuyo pago hoy Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Acérdate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien